Bitcoin está a escasas horas de un nuevo cierre semanal, pero no va a ser un cierre semanal cualquiera, ya que va a ser el peor cierre semanal de los últimos meses. Veremos por qué comento este argumento, cuáles pueden ser las consecuencias y además miraremos si es buen momento para acumular. Vamos ya directamente al grano y yo creo que lo más importante que podemos hacer es enseñar y defender por qué considero que es uno de los peores cierres semanales de los últimos meses y no es únicamente en cuanto a porcentaje, o sea, no hay una sola manera de medirlo y es diciendo, vale, este cierre semanal va a ser de aproximadamente un 12%, si calculamos el peor cierre semanal que parece es de un 22%, por lo cual es el segundo, no, no es únicamente esto. Recordad que en este punto de aquí, en la semana de 13 de junio, lo que estaba pasando es una caída libre, no solo de Bitcoin, sino de prácticamente todo el mercado en sí. Esta semana es distinta en cuanto a contexto y además en cuanto a argumentos por los cuales comento que es uno de los peores cierres semanales. Lógicamente es mucho peor un 22% abajo que un 12% abajo, pero os voy a explicar por qué esta semana es tan negativa y al final los mejores argumentos son los más fáciles y más entendibles y aunque tú no sepas de análisis técnico, puedes entender que si con una semana, que es esta de aquí, que cae un porcentaje X, da igual el porcentaje, te comes una, dos, tres y casi cuatro semanas alcistas anteriores, tú te das cuenta que con una semana te comes un mes. Entonces es muy fácil entender que la fuerza está hacia abajo, que no está hacia arriba, porque si necesitas una semana bajista para compensar cuatro semanas relativamente alcistas, es que tenemos un problema. Ese sería el primer argumento. El otro argumento, y es algo que ya hemos comentado anteriores veces, ya no solo desde el principio de semana, que comentamos, cuidado con esta semana que va a ser muy importante, sino también en múltiples situaciones anteriores, y es esperar a la confirmación de la ruptura. Esta semana empezaba muy bien porque, como veis, el precio venía de cerrar por encima de la media móvil de 200 semanal. Más adelante, en el vídeo, veremos si es buen momento para acumular, también en consecuencia de la media móvil de 200 semanal. Pero bueno, eso será más adelante. Y empezábamos muy bien la semana porque, pues bueno, realmente estábamos en una situación privilegiada, porque por fin, después de mitades de junio, podíamos formar un cierre claro por encima de esa media móvil. ¿No? Media móvil que, pues bueno, como sabéis, históricamente ha sido una zona de buena acumulación, donde el precio, pues la ha tocado y ha explotado hacia arriba, la ha tocado y ha explotado hacia arriba. Pero bueno, luego iremos a ello. Claro, ¿qué es lo que comentamos? Comentamos, cuidado, porque esta semana va a ser vital, porque cuando consigues romper un nivel importante, luego tienes que confirmarlo. Y ya no es solo confirmarlo, es que el problema de una resistencia, de un soporte, en este caso es una resistencia porque es la media móvil de 200 semanal, y el precio estaba por debajo. Pero bueno, lo que sea, en un soporte, tú cuando rompes un soporte, el problema, o sea, si el precio está por aquí arriba, el problema no está en cuando el precio lo rompa el soporte, el problema está en cuando está por aquí arriba, que no puede romperlo el soporte, porque es un soporte. Claro, cuando tú lo rompes, como que desbloqueas ese nivel. Entonces, si la semana viene de estar por encima de la media móvil de 200, lo cual es una zona de resistencia tan importante, y automáticamente la semana siguiente la devuelve, y encima la devuelve en las condiciones sobre las que la devuelve, claro, es doble potencia bajista lo que nos está demostrando el precio. ¿Entendéis? Es doble potencia bajista. Claro, ahí con dos argumentos muy fáciles de entender, muy fáciles de ver, que no requieren tampoco de mucho conocimiento técnico, ya te demuestra que el precio tiene debilidad, que el precio tiene problemas para poder subir, y subir no en forma de bull market ni ninguna historia de estas, ¿vale? Subir en forma de pulva, que es lo que representa que viene después de un impulso y lo que representa que viene en un mercado bajista. Impulso bajista, pulva calcista, continuación bajista, y así hasta que se forme un cambio de tendencia, ¿no? Entonces, otros elementos que podemos entender, otros elementos que podemos ver por los cuales la semana no es positiva, la semana no deja buenas sensaciones, además del porcentaje, además de los dos que hemos comentado, es el gráfico diario, ¿vale? En el gráfico diario, como podéis ver, ahora mismo venimos de una clara caída, prácticamente en caída libre desde el 14 de agosto, como podéis comprobar, desde el 14 de agosto hasta el punto más bajo, fue un 17% abajo en cinco días. O sea, es un movimiento muy importante, sobre todo para lo que viene acostumbrado Bitcoin. Bitcoin, como veis, en todo este movimiento en forma de pullback, estaba costándole mucho subir, estaba costándole mucho confirmar ese pullback, y que de repente haga un 15, un 17% arriba o abajo, no sabemos, pues bueno, choca, choca. En este caso ha sido hacia abajo, por lo cual se confirma la debilidad, ¿no? Como podéis ver, la situación nos deja, pues bueno, prácticamente como la dejamos en el anterior análisis que hicimos de Bitcoin, y es en esta zona tan, tan, tan inferior. Comentamos que, dada la caída, dado los niveles rotos, dadas las divergencias, etcétera, etcétera, no era necesario esperar que la vela de ayer, 20 de agosto, también diera una continuación bajista, porque mucho tendría que pasar, algo prácticamente improbable, ya lo comentamos, para que todo esto de aquí se devolviera hacia arriba. Y bueno, efectivamente no se formó, es evidente, porque era prácticamente imposible, ¿no? O con muy poca probabilidad. Como veis, este gráfico diario no nos deja mucha información. Sí que es verdad que estamos viendo cómo las medias móviles, la de 20 y la de 50, se separan, cómo las medias móviles se dilatan, ¿y esto qué implica? Implica que el movimiento bajista es importante, ¿vale? Fijaros aquí, en este punto de aquí, cuando se rompieron hacia arriba la media móvil de 20 y la media móvil de 50, la línea blanca y la línea roja, fijaros que prácticamente ni se separaron. ¿Por qué? Pues porque enseguida, justamente cuando se formó la ruptura, el precio empezó a caer, ¿vale? En cambio, en el punto en el que nos encontramos ahora, fijaros cómo sí que se están separando cada vez más. ¿Por qué? Pues porque la caída ha sido importante, ¿vale? Entonces, además de esto, además de la ruptura de la diagonal, además de la línea de resistencia de este punto de aquí, el nivel de los 22.500, no hay más información o información nueva. Sí que es cierto que en gráfico de 4 horas la estamos viendo, ¿vale? Como podéis ver, en 4 horas se está formando como una especie de doble suelo. Esto es un cambio de tendencia, ¿vale? Es un cambio de tendencia, claro, a temporalidad baja, es un cambio de tendencia que puede indicar el inicio de ese pullback que llevamos comentando en gráfico diario desde que se formó la ruptura, ¿ok? Como veis, esto es un doble suelo, pam, el precio arranca. ¿Cómo podemos ver si se confirma este cambio de tendencia? Pues bueno, yo no os lo recomiendo que lo hagáis de esta manera, pero si hay momentos en los que hay que esperar la confirmación diaria, confirmación semanal, hay momentos en los que no hay que bajar tanta temporalidad, en este caso yo creo que sí que es importante, o sí que se puede permitir bajar esa temporalidad para analizar un poquito mejor el movimiento que puede venir, ¿no? Entonces, si ponemos gráfico de una hora, ya os digo, no se lo recomiendo a quien no tenga experiencia en ello, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, se ha formado un claro doble suelo, se ha formado una clara ruptura de estos niveles de aquí, y cómo podemos entender si este movimiento puede tener progresión, por lo cual confirmar el pullback semanal, que ahora veremos, el pullback diario, perdonad, que ahora veremos cuál es. Pues bueno, tenemos que ver esa continuación de mínimos crecientes, ¿vale? Tenemos un mínimo aquí, tenemos otro mínimo aquí, y el primero es importante porque confirma el doble suelo, cambio de tendencia, pam, impulso, pullback, impulso, y vendrá un pullback, vendrá una continuación, no lo sé, me da absolutamente igual, pero lo que tenemos que seguir viendo son máximos y mínimos crecientes, ¿vale? En ese sentido podremos entender, podremos confirmar que la tendencia en una hora y en cuatro horas es alcista, y por lo cual podemos confirmar o podemos estar viendo ese movimiento impulsivo que comentamos justamente ayer o antes de ayer, que nos lleve a testear ciertos niveles interesantes, el nivel de 22.500, ¿vale? Esto es lo que tenemos que ver y esto es en lo que nos tenemos que enfocar. Cuidado porque el precio viene de sangrar mucho, venimos de un fin de semana, lo cual genera menos volatilidad de lo habitual, y es normal que haya menos movimiento, por lo cual es verdad que podría abrir lunes, podrían abrir nuevas noticias, podría abrir la bolsa americana, bolsa europea y otros índices, y hacer y recordar al precio, cuidado, que estás cayendo, por lo cual sigues cayendo, ¿vale? Ahí es un poco donde tenemos que entrar, donde tenemos que analizar para ver realmente y para estar controlando estos mínimos crecientes que mantienen la hipótesis de ese pulva, ¿vale? Entonces, es un buen momento para acumular, porque claro, el punto en el que nos encontramos ahora, muy esperanzador no es, venimos de un cierre semanal, como digo, muy difícil, venimos de un punto donde contextualmente no estamos solucionando demasiado las cosas, donde hay diferentes horizontes, hay un poco abiertos, hay diferentes elementos que nos pueden causar temor a la hora de seguir acumulando, seguir comprando. Al final, yo no vengo a recomendar, ni vengo a decir, ni vengo nada. Yo ya sabéis que cada mes hago un vídeo mensual hablando de qué es lo que hago. Abajo en el primer comentario fijado, pues bueno, tienes el link del vídeo del mes de julio, por si te interesa ver lo que estoy haciendo en este mes, y allí es donde podéis ver lo que yo hago. Lo que yo hago, como Alex, vosotros, como personas individuales y diferentes a mí, pues bueno, cada uno tiene que hacer lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que podemos ser lo más objetivos posibles. ¿Y cómo podemos ser lo más objetivo posible? Pues bueno, al final es tirando de historia. Y tirar de historia significa tirar de datos que no ofrezcan un juicio de valor. Y en este caso, fijaros que tenemos aquí esta línea azul, que es la media móvil de 200, tenemos aquí esta línea roja, que es la media móvil de 50, pero podemos poner también esta línea de color blanco, que es la media móvil de 100. Estamos en gráfico semanal, y como podéis ver, voy a quitar la Beer Market Support Band, voy a eliminar los dibujos un momento, porque quiero que veáis una cosa, y es que todas las veces, ahora mismo aquí en este gráfico semanal, tenemos la de 200 azul, la de 100 blanca, y la de 50 roja, ¿vale? Entonces, fijaros que todas las veces en las que se ha roto, espero que lo estéis viendo bien, os lo voy a hacer un poquito más grande, por si acaso, todas las veces en las que se ha roto la media móvil de 50, la línea roja, lo que hemos hecho es ir a por la media móvil de 100, lo cual es la línea blanca, y la hemos roto el 100% de las veces yendo a por la línea azul. Vamos en el primer mercado bajista, vamos a un siguiente, bueno, en el segundo mercado bajista, vamos al tercer mercado bajista, fijaros, rompemos la línea roja, vamos directamente a por la blanca, la cual también rompemos, y vamos directamente a por la azul. Siguiente, vamos a por la línea roja, la rompemos en la época del COVID, rompemos directamente la blanca, y atacamos directamente la azul. Y mercado bajista actual, línea roja, la rompemos, atacamos la blanca, y lógicamente también la rompemos, y vamos directamente a por la azul. Entonces, eliminando un momento todos estos dibujos que he hecho, solo para que veáis lo que estoy comentando, yo creo que podemos, y me gustaría enseñaros esto, quitamos la línea azul, la de 200, quitamos la línea roja, la de 50, y como podéis ver, históricamente, el comprar por debajo de la media móvil de 50, hay de 100, semanal, es una manera atractiva de generar un buen DCA. ¿Vale? De la misma manera que es atractivo que le deis me gusta a este vídeo, dejéis un comentario, porque la verdad es que no os cuesta nada, y, pues bueno, me ayuda bastante a expandir el canal, ¿vale? Ya veréis que traigo cosas bastante interesantes. Pero bueno, además de esto, de lo de el me gusta y el comentario, y suscribiros, si es que os interesa, como veis, siempre que hemos estado por debajo de la media móvil de 100 semanal, ha sido atractiva e histórica, o sea, históricamente, una zona atractiva para acumular. Esto no implica que, en el momento en el que ya se rompe, ya es buen momento para comprar, esto nos indica que no puedas estar durante X meses con un movimiento negativo, o sea, con un balance negativo, porque, pues bueno, tú empiezas a acumular por aquí, cae un poco, se levanta, vuelve a caer un poco, y luego ya se levanta, perfecto. Empiezas a acumular por aquí, cae un poco, se levanta, vuelve a caer, tal, y luego ya arranca, vale, perfecto. Y tampoco implica que no puedas seguir cayendo. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta, pero sí que es verdad que históricamente son niveles muy atractivos para acumular, vale, son niveles que, o son zonas que permiten haber comprado después de un movimiento correctivo importante ya en Bitcoin, que ni es el último, ni es corto, pero sí que es verdad que con paciencia, que con una buena gestión del capital, puedes sacar buenas rentabilidades. Entonces, yo quería enseñaros esto, quería enseñaros esta pequeña media móvil, porque básicamente es un comentario objetivo, o sea, no estoy poniendo un juicio de valor, no estoy diciendo si vamos a seguir cayendo, si vamos a subir, no estoy diciendo nada, solo estoy enseñando cómo históricamente es atractiva esta zona, son atractivos estos niveles para acumular. Si además entramos en otros elementos, como por ejemplo, cuánto tiempo llevamos en este mercado bajista, que es bastante, cuánto hemos caído desde el máximo, que es mucho, en qué niveles hemos llegado, que son muy importantes, que el contexto en el que nos encontramos cada vez es menos determinante porque está más descontado, pues bueno, si vas añadiendo diferentes elementos, que sí que es verdad que le añaden ese juicio de valor un poquito personal, porque bueno, el tema del contexto, pues bueno, yo lo puedo ver de una manera y fulanito de otra, el tema del mercado bajista, yo lo puedo ver de una manera y fulanito de otra, vale, perfecto, pero son elementos que apoyan esa teoría, vale, así que nada, únicamente quería comentaros esto, únicamente quería reflejaros este pensamiento sobre la acumulación, después de hablar de un cierre semanal tan, tan, tan negativo, y os recomiendo sinceramente que veáis este vídeo que os dejo aquí arriba, que es hablando un poquito a través de un vídeo y de un libro de Rey Dalio de el nuevo orden mundial, cómo os podéis preparar para poderos aprovechar de las próximas oportunidades de mercado, para poder entender qué va a pasar con el dólar y cuál va a ser la siguiente potencia mundial, y la semana que viene voy a sacar un vídeo bastante, bastante interesante, también por eso os quiero recomendar que os veáis el del dólar sobre China, vale, está también China como parece, bueno, lo veremos la semana que viene porque ya veréis que no está tan bien como puede dar la sensación. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.